se llama universidad, es decir, el espacio para todos, para comprender el mundo, el universo. Y lo vamos a hacer invitando al rector de la Universidad Católica, el doctor Carlos Garatea Grau. Señor rector, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, buenos días, Mabel, buenos días, Carlos. Buenos días. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Tengo entendido que es un día importante para la universidad porque por una parte celebra su 105 aniversario, lo que la convierte naturalmente en la más antigua universidad privada de nuestro país, pero que al mismo tiempo lanzan el inicio del primer ciclo presencial, o por lo menos parcialmente presencial, después de los dos años de pandemia, e inaugura un nuevo local junto al tradicional centro cultural en Camino Real, San Isidro. Cuéntenos, por favor, sobre este triple acontecimiento. Sí, en realidad, Fernando, permíteme en primer lugar expresarle mi solidaridad y la solidaridad institucional al señor embajador de Ucrania que me ha antecedido en el uso de la palabra. Como lo has dicho bien tú al final de la entrevista, creo que para los universitarios, para las personas que creemos en el desarrollo de la civilización, en los derechos humanos y en la paz, lo que está viviendo el pueblo ucraniano es inaceptable. Y es inaceptable, y toda guerra es injusta, y toda guerra es injustificable. Dicho esto, Fernando, efectivamente estamos hoy en aniversario, cumplimos 105 años como institución, es una institución que ha cambiado, que evolucionó y que al mismo tiempo se ha mantenido dentro de su misión institucional, como la formación integral, el servicio al país, el desarrollo de la cultura, el espíritu crítico, etcétera, cosas que el Perú sabe y conoce y creo que también aprecia. Para nosotros es un duda, un día muy importante, tenemos un conjunto de actividades que empieza con una ceremonia en un nuevo local que tenemos, como lo has descrito tú, al lado del Centro Cultural en la avenida Camino Real. Y ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Y este aniversario, pues, coincide también con la vuelta a las aulas, ¿verdad? Sí. De eso, por favor, cuéntenos, tras escuchar a nuestros anunciantes, estamos... Hoy la Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, celebra 105 años de fundación y también celebra la vuelta a las aulas, porque es algo que creo que se tiene que celebrar. Estamos con el doctor Carlos Garatea, rector de este centro universitario, para que nos cuente cuáles son los retos, ¿no? Porque, a ver, no hay un comunicado oficial de que se ha acabado la tercera ola, aún seguimos en pandemia, pero también hay una necesidad de tener a los alumnos de vuelta a este espacio universitario. Mira, Mabel, yo quiero, en primer lugar, agradecerte la pregunta, porque ciertamente es una pregunta central, ¿no? O sea, nosotros como universitarios consideramos que la presencialidad es irreemplazable, ¿de acuerdo? Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser prudentes en el regreso. Han sido dos años, todavía la situación, la crisis sanitaria no ha concluido, sabemos que hay problemas con el índice de vacunación, etc. Entonces, tenemos que ir progresivamente. Y en ese reto estamos. A mediados de octubre del año pasado, empezamos nosotros a planificar cómo iba a ser un posible regreso en distintos escenarios. Y lo que hemos empezado el día lunes es un regreso progresivo, prudente, distinguiendo mucho las especialidades, distinguiendo también las necesidades de los propios estudiantes, enfatizando mucho a los más jóvenes. Tenemos nosotros hoy día estudiantes que han pasado sus dos primeros años en la universidad sin conocer el campus, o chicos que acaban de ingresar a la universidad y han hecho cuarto y quinto de media desde sus casas. Entonces, lo estamos haciendo de manera controlada, tomando todas las medidas de seguridad. Hemos abierto ya los espacios de la biblioteca con capacidad, por ejemplo, para 1.200 estudiantes. Hemos abierto aulas de estudio. Estamos abriendo también espacios deportivos. Y creo que durante todo el mes de abril vamos a ir midiendo cómo va la situación de la pandemia, cómo reaccionan también los estudiantes, los profesores, con el propósito de que a partir del mes de mayo podamos tener una apertura mayor de la que en este momento tenemos. Yo te digo, Mabel, te lo confieso así como profesor y no como rector, como estudiante de la universidad, que yo quisiera regresar completamente al 100% mañana. Pero no se puede. O sea, sería, al mismo tiempo sería una irresponsabilidad. Y nuestro trabajo es también cuidar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a nuestro personal administrativo. Señor Garatea, ¿y cuál es el aforo máximo que se permite en estos momentos en las aulas de la universidad? Mira, el aforo depende mucho de la dimensión de las aulas. O sea, tenemos aulas con capacidad para más de 100 personas y tenemos otras aulas que son aulas mucho más chiquitas, ¿no es cierto?, para tipo de talleres, para prácticas, etcétera. O hay clases que se pueden dictar en el espacio abierto, ¿no es cierto?, no necesariamente tiene que ser un espacio cerrado. Entonces, el aforo está determinado en función del distanciamiento que fijan las normas. Ese distanciamiento es el que marca el número de estudiantes que pueden coincidir en un aula. Señor Garatea, permítame la oportunidad para preguntarle, en base a su experiencia, como usted dice, como profesor y rector de una universidad, conocedor de esta problemática, si a usted le parece viable esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo para el ingreso libre a las universidades. Es cierto que se aplica a universidades públicas, pero desde su punto de vista, ¿le parece viable esta alternativa, esta propuesta del Ejecutivo? ¿Qué condiciones podrían o tendrían que cumplirse para que se concrete una situación así? Mira, Carlos, a ver, hoy día en la mañana he leído en la prensa que el ministro de Educación ha dicho que ya tiene prácticamente listo un nuevo proyecto en relación con esto, ¿no? Entonces, en realidad te voy a dar una opinión sobre lo que he leído, porque como también saben ustedes mejor que yo, en los últimos meses o años, meses en realidad, de este gobierno, el tema del ingreso a las aulas libre a las universidades ha tenido variación. Ahora, lo primero que hay que preguntarse es qué cosa es lo que va a entender el ministerio o qué es lo que va a entender el Congreso por ingreso libre. Si se trata simplemente que entra cualquiera o no entra cualquiera, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier chico que termine el colegio va, se inscribe y eso lo hace universitario, es la libertad absoluta, o es que va a haber un proceso al mismo tiempo de selección sin costo para determinar a aquellos chicos que terminan el colegio y que sí están en capacidad de seguir en condiciones, porque son buenos estudiantes de ser estudiantes universitarios. En este segundo caso, que sería una de las cosas más lógicas, resulta que ya no es tan libre, ¿verdad? Sino que está sujeto a las condiciones y a las capacidades intelectuales de los estudiantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que también hay que preguntarle a los rectores de las universidades públicas cuál es su capacidad de aforo, de infraestructura, de docentes, para recibir de pronto a un número que todavía no sabemos, no conocemos, de estudiantes que ingresen de un semestre a otro. ¿Y qué van a hacer ellos con los estudiantes que de pronto, por este ingreso libre, no tengan el nivel suficiente para iniciar estudios universitarios? Esas son preguntas que hay que hacer. O sea, decir así que el ingreso va a ser libre para todo el mundo suena muy bonito, es muy populista, pero en la práctica es una medida que lo que puede hacer es agudizar la frustración de nuestra juventud y generar una deserción muy grande en los chicos cuando recién están empezando la formación universitaria. Rector Garatea, usted ha concedido una entrevista en el día de la República el domingo pasado, me parece, en donde hace un distingo entre autonomía universitaria y autarquía universitaria. Usted sostiene, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional, que las universidades deben ser autónomas para escoger a sus profesores, para definir sus currículos, para definir sus temas de investigación, pero que deben naturalmente formar parte de una comunidad que está sometida a arreglos, lo cual no está sometida a acuerdos. No se ha tratado con eso de apaciguar el debate que hay sobre la SUNEDU. Explíquenos, por favor, hacia qué nos orientamos, según usted, en este campo. Bueno, gracias, Fernando, por la pregunta. Fíjate, efectivamente hice una distinción a raíz de una pregunta que se me planteó. La diferencia está en una resolución del Tribunal Constitucional y es central. La autonomía no quiere decir que una universidad o una institución privada o una institución pública de carácter educativo tenga que estar fuera de la supervisión y de, digamos, el aseguramiento de las condiciones mínimas de calidad. Son cosas distintas. La autonomía está más por el lado del pensamiento crítico, de libertad de cátedra, de que las universidades puedan diseñar su oferta educativa de acuerdo a sus propias misiones, a sus propias capacidades, que puedan modificar sus planes de estudio, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la autonomía. Lo otro es el pretender liberarse de cualquier tipo de supervisión y o de aseguramiento de que efectivamente se está cumpliendo con lo que se dice, que se efectivamente cumplen con los grados de los profesores, que efectivamente hay fomento de la investigación, que efectivamente se está reinvirtiendo los excedentes que puedan tener en la comunidad. En fin, son situaciones totalmente distintas. El peligro que hay, y lo he comentado en otra oportunidad en que estuvimos juntos, es que si una de las partes es integrada en el órgano regulador, entonces estamos inclinando la balanza más que a la autonomía, lo que se está haciendo es estar yendo hacia el lado de la autarquía, en donde el supervisor está directamente comprometido con el supervisado, lo cual es una paradoja. Claro que sí. Muchas gracias y felicitaciones por esta celebración y ojalá podamos estar presentes en el acto que se celebra en la Avenida Camino Real, el viejo aparentemente de Capac Ñan, según dicen los artólogos de la Católica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y también quiero sumarme a los buenos deseos y a la convicción de que hoy día en la tarde el Perú va a ganar y vamos a tener otro motivo para celebrar a todos en el país. Los 105 años de la Universidad Católica. Muchas gracias, señor rector Carlos Caratea Grauque.